El buscador de Metricool para encontrar hashtags en TikTok te viene como anillo al dedo si estás desarrollando una estrategia en esta red social. Los hashtags en TikTok ayudan a llegar a muchas más personas, te dan la posibilidad de posicionar tus vídeos y aparecer en las búsquedas de ese hashtag y además ganar visualizaciones en tus vídeos. Así que si quieres crecer en TikTok, el buscador de hashtags de Metricool es tu aliado. Desde Metricool y una vez que tienes tu cuenta integrada en la plataforma, solo tienes que ir a la opción de planificar y crear una nueva publicación. Ya sabes que con Metricool puedes planificar tus vídeos en TikTok y dejarlos programados en el día y la hora que elijas. Desde crear una nueva publicación seleccionas TikTok en el menú inferior, verás la lupa con la opción de hashtags. Una vez subas tu vídeo y escribas el copy, solo te queda seleccionar la palabra clave de la temática de tu vídeo. El buscador te mostrará el número de visualizaciones de ese hashtag y te hará recomendaciones para que también puedas añadir esos hashtags con un solo clic. Puedes usarlo tantas veces como quieras con diferentes términos e incluirlos en tu publicación. Así que a golpe de vista y con un clic. Más fácil es imposible. Ojo que también puedes usarlo para crear un listado de tus hashtags principales sin necesidad de programar TikToks. Y recuerda, con la opción de planificar Instagram también tienes un buscador de hashtags específico de esta red social. Seguro que vas a darle un buen uso al buscador de hashtags. Así que que aproveche.